Estamos con Micaela Blanco Minoli, ella es concejala por el Frente de Izquierda del Departamento de la Valle, gracias Micaela por atendernos. Un poco te contactamos por tu proyecto que fue aprobado de la Laguna de Soria, ha sido declarada Área Protegida en el Departamento y bueno, es en términos de medio ambiente y de bienes comunes un paso súper importante. ¿Querés contarnos cómo se te ocurrió armar este proyecto, cuál es la importancia y qué alcances tendría la declaración del Área Protegida? Bueno, buen día y gracias también por la invitación. Sí, en realidad el proyecto surge porque nos enteramos que en la Laguna de Soria se estaba desarrollando un emprendimiento inmobiliario que estaba rompiendo el costado de la laguna. Entonces, en realidad las asambleas socioambientales, entre ellas la Asamblea Popular por el Agua Pura de Guanacache, dieron a conocer la noticia y bueno, obviamente nos alarmamos porque sabemos que en el último tiempo, en los últimos años y meses se vienen produciendo desastres naturales, entre comillas, que son producidos por los desmontes, por avances en nombre del desarrollo, digamos, que son contra el medio ambiente. Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que hacer para poder proteger la laguna porque es en realidad la única laguna que queda viva del sistema de humedales del Gran Mendoza. Entonces, bueno, tiene una importancia ecosistémica muy importante, valga la redundancia. Bueno, además aporta, digamos, beneficios al ecosistema y es un paraje de numerosas aves migratorias, entre ellas está el flamenco austral, o sea, esto lo estuvimos investigando a partir de que conocimos esta noticia, ¿no? Y el flamenco austral es un ave declarada de interés nacional y también como una especie vulnerable y casi amenazada. Esto quiere decir que puede correr peligro de extinción, ¿no? Esta categorización, digamos, la hizo, se hizo en el informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el 2017. Entonces, a raíz de estas investigaciones, de lo que nos enteramos, lo que hicimos fue presentar en primer lugar un proyecto para que se suspendiera el avance inmobiliario inmediatamente en ese lugar y a partir de ahí poder iniciar una investigación. Ese proyecto fue aprobado, tratado y aprobado por unanimidad el 18 de agosto. Y después, otro proyecto de ordenanza que era para declarar justamente a la Laguna de Soria como área natural protegida municipal, que nosotros lo que presentamos fue con una, en base a la legislación provincial, para preservar ese lugar, digamos, como un santuario de fauna y flora, digamos, que es sumamente frágil y que está amenazado. Entonces, este proyecto, digamos, fue tratándose en comisiones y también se hicieron aportes de la Asamblea por el agua pura de Guanacache. Ellos presentaron su propio proyecto, entonces fue una síntesis de distintos proyectos, lo que salió, digamos, del Consejo Deliberante, que, entre otras cosas, lo que hace es declarar como área protegida a todo el humedal de la Laguna de Soria, no solo a la laguna en sí mismo, y prohíbe, entre otras cosas, la pesca, la caza, el fraccionamiento y loteo para el desarrollo inmobiliario, siempre que no se cuente con el acto técnico integrado y la declaración de impacto ambiental, hasta que se eleve, digamos, un plan de manejo que está encargado por el Poder Ejecutivo, digamos, municipal, lo tienen que desarrollar, pero bueno, es un avance importante, digamos, para proteger a la laguna y también para pelear por una ley provincial, ¿no? Porque recordemos que toda la legislación en realidad que hay es provincial, entonces, también con Lautaro Jiménez y Maile Rodríguez del Frente de Izquierda, estamos trabajando en un proyecto para que se declare como área natural provincial la laguna. Sí, eso te iba a preguntar, digamos, cuál es la injerencia del municipio, teniendo en cuenta que las áreas medioambientales son de administración provincial, así que buenísimo que lo pudiste aclarar, igual que la participación de las organizaciones sociales en términos de, bueno, en este caso, la Asamblea de Guanacache. Una pregunta para avanzar es, ¿cuál crees vos que son los intereses de los sectores inmobiliarios en estos lugares donde queda agua, teniendo en cuenta que la valla es una zona prácticamente semidesértica? Y, mira, básicamente es la especulación, ¿no?, que gira en torno a los emprendimientos inmobiliarios y que tiene larga data, no solo en la base, sino en todo el país, ¿no? O sea, eso que te decía al principio. Vemos hoy cómo hay hectáreas y hectáreas, miles de hectáreas en todo el país quemándose y que no son quemas naturales, digamos, sino que son intencionales, entonces que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, tiene que ver con el agronegocio y esta ordenanza que pudimos lograr en la valle es, creo yo, parte también de la lucha que venimos dando desde el año pasado, en diciembre, por la defensa del agua en Mendoza, que es una continuidad de esa lucha, y también de lo que vienen planteando cientos o miles de jóvenes a nivel nacional en contra de las quemas, en contra del agronegocio, en contra incluso del acuerdo que se quiere hacer con China para la instalación de megafactorías de cerdo. Entonces, tiene que ver, me parece, también con esta pelea en contra de la especulación y de los grandes empresarios que lo único que tienen es interés en sus ganancias, interés de lucro, y no les importa que cualquiera de sus avances sea en contra, digamos, del medio ambiente. Buenísimo. Bueno, te agradecemos, Micaela, por tu tiempo, la idea es seguir este tema, así que en cuanto a ustedes lo vayan trabajando también en la legislatura de la provincia de Mendoza, nos avisan y estaremos cubriendo. Nosotros trabajamos mucho con la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza y con las asambleas más departamentales, entonces es un tema muy, muy presente en la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria. ¿Algo más que quieras comentarnos, que quieras agregar? ¿Algún lugar donde puedan seguir este proyecto y todas tus acciones como concejala? Que a veces, bueno, los concejales o las concejalas no tienen tanta repercusión mediática, pero el trabajo que hacen es constante y de seguimiento de los municipios. Bueno, sí, o sea, nosotros hemos estado también cubriendo todo este tema con la Izquierda Diario Mendoza, y también en mis redes sociales, en Facebook, como Micaela Blanco Minoli, en Instagram también me encuentran y en Twitter, así que desde ya invitados a seguirme, porque siempre también estamos utilizando las redes para difundir las cosas que logramos, y que bueno, como te decía, en realidad no es una conquista personal, digamos, sino que ETA también es parte de la lucha por la defensa del agua y el medio ambiente de Mendoza, así que muy contenta también por haber sido autora de la iniciativa, en conjunto con las organizaciones socioambientales. Buenísimo, bueno, te agradecemos y cuando quieras el espacio es para ustedes. Bueno, muchas gracias Sil. Gracias.